qué tal amigo muy buenas tardes buenas tardes a todos en este momento pues estamos transmitiendo las imágenes del levantamiento de cosecha de cañas aquí por el kilómetro 8 en el municipio de tres valles veracruz como vemos ahí el destaquero está aquí ando en este momento poniendo las estacas pues para que amarre bien el bulto de la caña para que no caiga la caña durante el viaje bueno pues esta materia prima la derivan al ingenio del carmen y pues este chiquijul como vemos ahí está cargándose en esta hora de la tarde saludos a todos nuestros amigos conectados a todos los seguidores de vídeos de la cuenca buenas tardes a todos en este momento pues estamos por el kilómetro 8 y pues por aquí se aprecia las imágenes del campo cañal libre en donde pues se opera el jefe de grupo santiago merino bueno pues así se aprecia las imágenes del campo cañero transmitiendo para todos ustedes y el chiquijul cargando cargando pues el doble remolque cargándose en este momento y según comentario pues este chiquijul carga más de 60 toneladas dependiendo la caña de 55 a 60 toneladas ahí vemos nosotros la operación de la carga la modulación de la carga bueno pues así se modula la carga en el campo cañero lo que son fleteros cañeros pues se modula la carga y pues les comento pues ahí está el estaquero poniendo las estacas para que compacte bien el bulto y que amarre bien y no caiga la caña durante el viaje bueno pues este estamos por el kilómetro 8 en el municipio de tres valles veracruz recuerden recuerden que en vídeo de las cuencas estamos con muchos vientos en este momento hay muchos vientos o plantos desde la mañana comenzó el problema de ahora si el problema del tiempo muchos vientos en este momento saludos a todos nuestros amigos conectados a todos los fans destacados del vídeo de la cuenca muchísimas gracias por por compartir nuestro contenido por seguirnos a cada día y están los señores cortadores de caña cortando cañas en esta hora los señores cortadores y pues este ya tomaron su refrigerio comiendo pues estamos por el kilómetro 8 en el municipio de tres valles veracruz y el amigo del chiquibú aquí viene viajándose en esta hora estamos en el levantamiento de la cosecha de caña una gran jornada de levantamiento de cosecha de caña en este momento aquí en el ejido nuevo por lo nuevo en el municipio de tres valles veracruz recuerden de que la caña pues la derrima al ingenio del carmen del grupo libre así se denomina se llama el grupo que opera nuestro amigo santiago medino de aquí elegido nuevo nuevo por lo nuevo y nuevo los los ángeles y pues este así se aprecia las imágenes saludamos a todos nuestros amigos seguidores a todos los fan destacados y a todos los suscriptores del youtube también saludos y bendiciones para todos los ángeles un saludo 2 a a a 2 a a a a a